Shalom y bienvenidos a todos. Habla Raza Lozotzeferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Juda, de su Majestad Imperial Jalislasi I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Continuamos con estas clases en donde estudiamos, aprendemos inglés a través del uso del Amarña, es decir, Amarico, y hacemos esto en español, para así beneficiar a todos, que sea de beneficio a todos nosotros en distintas formas y en diferentes maneras. Entonces, continuemos, esta es la cuarta parte. Hoy mencionamos, como acostumbramos, que son las 2.30 minutos pm, es miércoles, agosto 30, 2017. Ahora, de hecho, antes de iniciar con las palabras que tenemos elegidas, bueno, no elegidas, o sea que habíamos tomado un poco de tiempo para hacer una lista de palabras que, pues, aparecieron, y se nos hizo, pues, son las primeras que se nos hicieron, pues, interesantes y prácticas y de uso, de uso práctico en el día común o en la vida común, en la comunicación del día común. Y, pues, estamos, pues, poco a poco traiendo al frente las palabras que habíamos elegido, el momento que se nos acabe la lista, pues, empecemos otra. Pero, en las palabras que habíamos estudiado en la presentación anterior, es decir, la parte número 3, pues, habíamos llegado a aprender acerca del mecomia, que significa detener una parada, un alto, y en el inglés es stop, mecom, lo cual es una parada, parando, stopping, parándose uno mismo, o parando a alguien más, deteniendo. Y hicimos mencionar Maconan, como Teferi Maconan, padre de Haile Selassie I, bueno, padre de Lich Teferi, correctamente, porque durante la coronación de Haile Selassie I, Teferi Maconan no estaba presente en su forma física. Así es de que Teferi Maconan es padre de Lich Teferi, y creo que alcanzó a vivir por experiencia el título padre de Techesmatch Teferi, no estoy seguro, y no recuerdo si Raz Teferi. A lo que nos referimos es el hecho que, pues, los nombres los cuales ha recibido la vida escogida, la vida elegida, son títulos, pues, y no son nombres insignificantes. Entonces, Su Majestad Imperial Jalí Selassie I, no toman él ese nombre hasta el momento de su coronación, aunque he escuchado que ese nombre fue recibido por él en su bautismo, pero el nombre no fue apropiado a su persona hasta el momento que lo fue, por la voluntad del Dios Poderoso, más alto, creador de todo lo bueno. Entonces, Lich Teferi es un título, Dechesmatch Teferi, Raz Teferi, Negus Teferi, son títulos, pues. Entonces, Maconan Teferi, o Teferi Maconan, padre de Lich Teferi. Entonces, continuando, habíamos mencionado, pues, Maconan, que significa algo que se puede relacionar a estas palabras, Mecomia, Macom y Maconan. Ahora, Maconan, habíamos dicho, significa lugar, y, pues, una estancia, y una estancia es, pues, una detenida, donde uno para, hace una parada, un alto, y habita. Y entonces, ahorita, más adelante, vamos a aprender un poco más acerca de Maconan, y a lo que nos referíamos. Continuando, Akome significa traer a un alto, o venir a un alto, bring to a stop. Akome significa llegar a una parada, come to a stop, o venir a una parada, disculpen. Anteriormente, Akome era traer a un alto, bring to a stop. Entonces, Akome es venir o llegar a una parada, come to a stop. Arefe significa hacer una parada, make a stop. Akome también puede significar poner fin a, put a stop to. Entonces, lo que habíamos, pues, ha señalado, en este caso, es que las palabras que vemos que pueden formar la raíz de estas distintas palabras que, en general, significan algo en relación a detener, a una parada, a hacer un alto. Vemos que está la M, bueno, lo iba a escribir en letras amáricas, la M, la Q, lo cual puede ser, pues, representada por una K. Claro, en el amárico no, pero, pues, como en el hebreo, como no hay Q, pues, sí lo hay, pero no hay distinción, pues, por lo regular, la gente utiliza una K para dar el sonido de K, siendo que, que la Q, en el amárico, es muy particular, en que, es, tiene un sonido, pues, en donde truena el K, el click. Entonces, M, Q, M, M, y la M. Entonces, M, K, M, 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 se podría decir, son las letras que forman la raíz de estas palabras en el amárico, que son en relación a detener a una parada, y vemos que, pues, Makonen, igual, tiene M, K, solamente que, que finaliza con una N, pero en el hebreo, bueno, de hecho, a lo mejor ni siquiera, era necesario, pues, hacer la relación con el hombre Makonen, pero, si hay una conexión definitiva con el hebreo, me acabo de dar cuenta que, pues, como que no, 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 si hay algo, disculpen, no se porque hago las cosas a veces, pero, pero, por lo regular, como se dice en la calle, Dios me hace el paro, y, me hace el favor, y, y siempre trae al frente una conexión, a ver, entonces, vemos aquí, Mak, la palabra, a ver, M, Kaf, Yod, o Vab, disculpen, y, y M, y M, Makom, Makom, aquí lo tenemos escrito en, transliteración, pronunciación, Makom, vemos que, pues, tiene, o sea, es muy parecido al amárico, A, M, K, M, digo, M, K, M, y, veamos, significa, Makom, significa, y, apropiadamente, el estar de pie, o una parada, estar parado, un lugar, pero también está, o sea, utilizada, en, gran manera, en forma general, o específica, también, figurativamente, figura, figurativamente, algo por ese sentido, no sé si es palabra figurativamente, pero, me entienden, creo, de una condición, de cuerpo o mente, así es de que, como un país, una casa, abierto, lugar, cuarto, espacio, sea lo que sea, por ejemplo, entonces, estar parado, puede significar, pues, un lugar, ya sea, en relación a la mente, o el cuerpo, estando, por ejemplo, estar enojado, es un, es un, es una parada, en la mente, y, estar, en hogar, en la casa, es, es algo físico, pero también uno se puede sentir en hogar, en un, en un lugar, pues, alejado de, del hogar verdadero de uno, y, puedes representar una, una relación al aspecto de la mente, vemos aquí, viene de la palabra cum, bueno, creo que, cum, 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 constituir, existir, cumplir, el causar, pararse, confirmar, bueno, con eso, creo que ya nos desviamos suficiente, eso no tiene, bueno, al menos aprendimos un poco, aunque si hice unos errores, pero al menos, vemos, pues, la conexión, de la cual habíamos mencionado, así es de que empecemos con, con la presentación, a ver, ya me distraí, entonces, las últimas palabras que habíamos estudiado, metre, es tierra, earth, land, ager, país, country, merreit, tierra, suelo, soil, entonces, como podemos ver, se ve una relación, y es en, en, pues, es la relación acerca de, pues, terreno, tierra, así es de que, creo que vamos a continuar con, con unas cuantas más palabras, en ese mismo, abarcando ese mismo tema, empecemos con la primera, la cual empieza con la R, 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 Ahora, rest significa propiedad. Ahora disculpen, se me hace difícil escribir aquí, porque como estoy acomodado, pero pues tengan paciencia. Entonces, rest, RST, significa propiedad. En inglés sería property, P-R-O-P-E-R-P-Y, property, propiedad, property, RST. Continuando, la siguiente palabra es, Y-E-B-S. Y-E-B-S, es Y, E, B y S, Y-E-B-S, en que la B y la S no llevan sonido del vocal. Y-E-B-S, Y-E-B-S, y significa tierra seca, tierra seca, Y-E-B-S. Y en inglés, se pronunciaría tierra seca, dry, D, de doctor, R-Y, dry, seco, land. L-A-N-D, de doctor, dry land, tierra seca, dry land, Y-E-B-S. Continuando, la siguiente palabra es, aquí ya se acabó, pues, esto en relación a territorio, a tierra, a, pues, terreno. Y empecemos, ah, no, 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 disculpen, queda una palabra más que es en relación a este tema. Y con eso vamos a pausar, a ver, nos distraímos bastante en el inicio de la presentación con eso del Maconnen. A ver, tenemos aquí, Y-B-I, Y-B-I-T, Y-B-I-T, y eso se, se escribiría, Y-E-Y, 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 Vamos a poner E-Y así como, como si fuera rey, pero B-I, Y-B-I-T, la T no lleva vocal acompañándola, entonces, Y-B-I-T, 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 G-E-T-A, 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 G-E-T Propietario O sea, dueño del terreno Y pues en el inglés esto se pronunciaría Land Lord Es una palabra Land Lord L-A-N-D-L-O-R-D Land Lord Lord La palabra Lord L-O-R-D Es equivalente a Señor Entonces se podría interpretar algo por el sentido como Señor de la Tierra O sea, el dueño de la Tierra Land Lord Por eso es que vemos aquí Yebeit Gata Señor Nuestro Señor Sería Getachin Entonces Getachin Y con eso Pausamos esta cuarta parte De nuestro estudio Amárico Inglés En Español Shalom Gracias Gracias